Y desde este domingo también y durante siete días se van a reunir los ambientalistas en Barbosa, en la tercera edición del Festival Ambiental que realiza la Universidad Industrial de Santander. El próximo domingo comienza el tercer Festival Ambiental de la región del Río Suárez, organizado por la Universidad Industrial de Santander UIS, sede Barbosa. Vamos a celebrar el tercer Festival Ambiental, un evento en torno a la sostenibilidad de nuestra región. Vamos a tener diferentes actividades dirigidas a los niños, jóvenes, adolescentes y comunidad en general. La programación que se extenderá hasta el sábado 11 de junio tendrá eventos especiales para los niños, adultos y personas mayores de ambos sexos, dada la importancia de la inclusión social según los organizadores. También tenemos un concurso de diseño de monumentos a través de materiales reciclables que van a realizar los niños de las instituciones educativas del municipio. Por otro lado tendremos un conversatorio con el presidente del Consejo Nacional de Juventud de México, una actividad dirigida a los niños y niñas de nuestro municipio a través del liderazgo de Francisco, de ese niño ambientalista y esa actividad va a permitir sensibilizar en los niños la importancia de cuidar el medio ambiente. El tercer Festival Ambiental de la UIS Barbosa iniciará con un ciclopaseo que se realizará por las principales calles de esta localidad.